Hola, ¿cómo estás? Géminis, bienvenido, bienvenido. Vamos a hacer tu lectura sentimental amorosa. Vamos a hacer tres lecturas de situaciones diferentes de amor para diferentes Géminis. Vamos a ver qué pasa, cuál es la situación, qué viene de esta conexión. Estas generales como toda la vida. Tómalo si te resuelve, si te sirve, si no déjalo ir. Vamos a ver, Géminis, la primera lectura es para aquellos que no tienen pareja, pero les interesa una persona donde no ha habido todavía nada de relación amorosa, ni antes, ni hasta ahorita. Bueno, es la única persona, dice, inspirado. Estoy esperanzado, dice. No sé, dice que me da la sensación de que tú ya no ves a otros más que a esta. No options. No, 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 no pienso en otros. Ni tengo, ni me interesa. Solo él, solo ella. Vamos a ver qué puede pasar con esta situación. ¿Qué energía hay de esa persona y entre esa persona y tú? Nada personal todavía, ¿eh? Reina de espadas. Libre tú, libre yo. No hay lazo, dice. ¿Cómo te ve esta persona? Géminis. Interesante, ¿eh? Interesante. Vemos aquí este paje de bastos y tú. Te veo interesante. ¿Sabes? Me interesas porque yo te intereso. Dice. Un paje de bastos sale, ¿eh? Sale a... Es como... Vamos saliendo. Salir. Se está viendo a lo mejor como una persona potencialmente para salir. Salir a... Primero a lo mejor a... De manera impersonal. También te ve como alguien curioso. O curiosa. Ahora más. De espadas. De espadas. No sé si has terminado con tu anterior relación. Pero 10 de espadas, 2 de oros. Como que esta persona sabe que... O no sé si tú tenías... Pues... Ondita con alguien. Y ahora ya nada. Dice que bueno. Pues ya no tiene juego. Por ningún lado. Ya no hace juego. No tiene falso contacto. Ya está realmente free. Free es la carta libertad. Ya está libre. Y tampoco tiene otro lazo por ahí. Medio hecho. Medio deshecho con nadie. Se está viendo como disponible. Es lo que veo. Vamos a ver. ¿Qué pasará entre ustedes en el plazo corto? Ahí vamos viendo los signos. Que ya hay aires. Puede ser aires de Géminis. De acuario. Está a 10. Y también. Pues acuario fuerte. Ahí está. Revelación. Ok. Mira. Acá yo creo que revelación 7 de espadas. 5 de vasos. Qué interesante. Esta persona puede llegar a ser bastante directa. Bastante indiscreta. Como muy así. De lo chico a lo grande. De lo chico a lo grande. Siento que tenía así las cejas también. Como delgaditas y luego bien gruesotas. Al final del ojo. Porque eso significa que es una persona como que te trata suave. Pero luego ya te avienta un bombazo. Y ese bombazo es que esta persona así como bien claridosamente te puede como preguntar si no hay nadie más por ahí. Así. Oye. Qué pasó con esa persona con la que salías. Oye. Y fulano y tal. O sea. Como de pleno para quitarse revelación. Ya por último. Dice. Yo veo que ya no andas con nadie. ¿No? Ya veo que ya no tienes ese otro. O ese otro interés. Pero pues de ahí a que me conste. Entonces esta persona que le conste. ¿No? El juicio es bien constante. Lo veo. Lo veo como lo siento. Lo experimento. Y siete espadas. ¿No? Para despejar mis dudas. Mi intriga. ¿Hay alguien o no hay alguien? Porque cinco de bastos. Digo. Porque no le parece que a esa persona no le gusta estar ahí compitiendo por el amor de nadie. Ni estar ahí que después vaya a aparecer alguien. Vaya a aparecer alguien que está ahí como lo oculto. Lo escondido. Que tú no le digas. Que no se sabía. Y no quieren imaginar. Imaginarse que no tienes. Y que sí vaya a tener. Y dice. Mejor lo preguntamos. Dice. Mejor lo preguntamos. Para no tener luego problemas. De repente va a aparecer el otro personaje que tengas. Pasado. Medio pasado. Medio hecho y no hecho. Y órale. Bronca. Entonces. Mira qué claridad es esta persona. Te lo voy a preguntar. ¿Eso es señal de qué? De que le interesas. Ya en virtud de lo que vayas a decirle y todo eso. Pues ya. Puede. Puede. Soltar. Soltarse. Esta relación. Empezar. Tenemos signo de Aries además. Géminis muy fuerte. Te decía que acuérdame. Estaba fuerte. Está Scorpio también. Vamos a las siguientes situaciones. Para Géminis. Que tienen. Una relación actualmente. Está sanando esta relación. Healing. Nurturing. Ok. Están. Ya está como componiéndose. De algo problemático. Nurturing. No solo se está como componiendo. De algo problemático. Que han vivido. Entre ustedes. O por el entorno. ¿No? Sino que también se está como. Ya está como. Engrosándose. Esta relación. Engrosándose. Es pues. Nutrición. Habla de. No solo sanar. Sino ya. Está agarrando más cuerpo. Más vitalidad. Hay planes. Hay más. Expresividad. Más confianza. Hay más de todo. Vamos a ver. ¿Qué puede venir para ustedes? ¿Qué hay en el entorno? Calma. Semblanza. Tranquilo. Todo va por afuera. ¿Qué puede venir para ustedes? En el plazo corto. Otra vez carta de reina de espadas. Liberación. Dice acá. Al repetirse una carta. Me encanta decirte que hay un mensaje. Y este mensaje general. Es. Date el permiso de pensar como quieres pensar. Date el permiso de expresarte. Expresar tus ideas. De ser quien piensas que eres. O de mostrar quién eres realmente. Libertad. Reina de espadas. Es como si fueras la estatua de la libertad aquí. Para mí. A ver. Vamos a ver. Cinco de copas. Tres de espadas. Pues por favor no tocar el tema otra vez. Dice. Por favor no toquemos el tema de nuevo. No hay que meter el dedo en la llaga. Que ya estamos sanando. Tres de espadas. Cinco de copas. Otra vez me dijiste. Otra vez me hiciste. Me hiciste sentir más cinco de copas. Que no haya como que remachacar esto. Muy probablemente sea esa persona que te lo. Te diga. No sé. Mira. Puede ser así. Si tú le hiciste a esta persona. Al guito. Pues de repente. Y si es Tauro también. Podría ser. No lo siento que seas tú. Pero también puede ser Scorpio. Si es Scorpio. Si es Tauro. Puede ser él o ella quien te reclame a ti. No es reclamación fea. Sino como de repente acordarse. Estar todo tristona. Y decirte. Sí. Me acuerdo que. Empezar a memorizar. Me acuerdo que cuando pasó esto. Yo sentí esto y tal. Y es como reavivar su sentimiento. No tiene caso. No tiene caso. No va a pasar nada. Pero como que lo trae a la presencia. Estos dos signos. Scorpio y Tauro que están aquí. Son mucho de revivir las heridas. Acordarse de algo que pasó hace 20 años. Eso sí. Si tú hiciste algo. Pero si es realmente esa persona. La que más. Pues. Pues. De. Lastimo la relación. Que ahora ya la haya sanado. Que ya esté nutriéndola. De hecho. Bueno. Sí que podría ser. Podría ser él o ella. Que diga. De repente le veas así todo. Pedirte disculpas nuevamente. Quizás. En el fondo. Todavía no me siento. Como que. Tal vez. Se empezaron a recuperar la relación. Pero a esa persona. Le faltó. Pedirte disculpas. Y sabes que quiero. Me estoy dando cuenta. De todo esto que te hice sentir. O te hice pasar. Perdóname. Porque todavía se sienta con él. Eso encima. Es que era necesario. A lo mejor que yo lo diga. No. Cosas que me perdones. Cosas que yo no te haya pedido perdón. Algo así puede ser también. En el otro caso. Pero que si los dos contribuyeron a esto. Mira que ahí van a estar un poquito así. No. Yo hice. No. Pero fue mi culpa. El chito también me hiciste. No. Sí. Yo lo sé. Y esto. Es como un capitulito. No sé si habrá algo que lo motive. Puede ser la calma. Es que también aquí hay una comunicación como del alma. La templanza habla de comunicar sentimientos. Entonces mira que podría algo estar propiciando esto. No sé si puede ser que vean algo. Una película. La quietud misma los traiga a esta reflexividad y tal. Pero ahí se mantienen. Cuatro de oro. Firmes. Firmes. Fuerte. Fuerte la relación. Y de hecho después a lo mejor de esta como conversación así muy. Que si la dan mutua. Esta conversación así que tengan muy de corazón a corazón. Nunca mejor dicho. To my heart. To your heart. Vaya a ver esta energía. Lo que te decía de la reina de paz. Que hablaba de tener la libertad ahora de expresar. Sabes que ya no vamos a guardarnos nada. Ya no vamos a guardarnos. Las cosas hay que decirlas en el momento. Mira no hay que guardárnoslas. Hay que decirlas en el momento. ¿Qué va a pasar? No porque me digas lo que piensas o lo que no te gusta. O lo que quieres. No por eso te voy a dejar. Eso es el tipo de situación que se ve que se va a dar. Está muy bien. Está muy bien porque ya es. ¿Para qué nos vamos guardando rencores? Si se puede hablar en el momento. Tampoco pienses que porque me lo digas no me voy a molestar. Me voy a ir. Algo así es lo que se ve. Está muy bueno. Está muy bueno. Aquí está Scorpio. Entonces hay otras energías de agua. Podría completar con Pisces y Cáncer. Pero Scorpio bien presente. Está Sagitario, Tauro y Acuario. Podría ser Géminis también. Vamos a ver la siguiente situación. Esta es para aquellos Géminis que ya se separaron de hace poquito. Uy, qué cosa. Qué cosa. Estoy cansada, dice, del vacío. Cringy dice que está colgado. Viejos exes. Oh, exes. Dice, relaciones muertas. Relaciones muertas, ¿eh? Relaciones sentimentales muertas. Estoy colgado, Cringy. Estoy cansado de estar colgado, ¿no? Estoy atrapado en esta situación. Estoy muy cansado. También estoy muy cansado de ese vacío que me dejó. Este es tú. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver Géminis. ¿Quién está colgado y cansado de ese vacío que el otro ha dejado? Géminis, la otra persona. Géminis. Eres tú, Géminis. Perdóname que te lo diga, pero aquí hay dos reyes y el único que salió con sentimiento eres tú. Rey de copas. Y esta persona está el rey de espadas. Mira, la reina había salido acá. Esta persona está fría, fría. Aquí se ven dos hombres, no sé muy. Eres tú quien tiene sentimiento. Esta persona, claro, te dejó el vacío porque es una persona súper fría. Súper fría, súper indiferente. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Esa persona sin ti. Cinco de copas. También sale el cinco de copas acá. Cinco de copas trae un mensaje que es... Hay que pasar el mal trago y también dejarlo ir. No negar que nos sentimos mal porque negándolo solo lo enterramos y resurge. Por el momento hay que vivir el sufrimiento o el dolor para que atraviese, pase su fase, su etapa emocional y ya está. Es un mensaje, ¿eh? Cinco de copas. Mira, mira, mira. Esta persona podría estar arrepintiéndose, ¿eh? Lamentándose. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha habido ahí? ¿De qué se arrepiente? ¿Se arrepiente de tratar de así o de se arrepiente de otra cosa a cuenta de...? Tres de bastos. Mucho de bastos. Se arrepiente de haberse, no sé, ha leído muy rápido. Se arrepiente de haberse como proyectado demasiado. Se proyectó mucho hacia el futuro. Mira, es que es muy futurística la carta porque la carta es de acuario. Acuario siempre es futuro, ¿no? Todo lo que hable de una energía acuariana, aunque no sea persona, habla de pensar más en el futuro que en lo que se tiene en el presente. Yo sé si esta persona tenía planes de trabajar, de tener, de ir, de moverse, libertad. Muy libres son las energías de reyes, de espadas. Y aquí está Sagitario. Y este flujo del ocho de bastos es súper ágil. Entonces dice como que esa persona, dice, me arrepiento de haberme proyectado tan rápido, de haberme acelerado. Pero, es que puede estar arrepentido, no sé, haría algo hacia ti en el corto plazo. Un poco otro rey, ¿eh? Reconectarse, ¿eh? Más cálido, pero bastante más cálido, más cálido. Eso ya, no sé, a ti ni te entusiasma, ni te preocupe, ¿no? Sencillamente pasa de ser un rey frío, rey de espadas, el rey del hielo, a ser el rey del fuego, rey de fuego. Rey de bastos, el mundo. Conectarse otra vez, ¿sabes qué? Me aparezco, te llamo, me vas a ver, ¿eh? Me vas a ver que soy otro. U otra. Pero qué masculino, ¿eh? Es muy masculino. Por otro lado, a ti. En el plazo corto, ¿qué te puede venir? Porque tú estás colgada, ¿no? O colgado. Cansado. ¿Qué tal? Aparece una dama. En baja de copas. Aquí te va a llegar otra persona que te va a tirar la onda. Reina de bastos. Aquí está un rey de bastos. Esta persona se va a convertir en un rey de bastos, ¿viste? Este, el frío o la fría. Pero va a seguir, si es mujer, va a seguir en un plan como de alfa, ¿sabes? Hasta más alfa todavía porque rey de bastos es como que el más alfa de los cuatro reyes. Súper alfa, ¿no? Y que es alfa, si es mujer, pues que ella decidió irse y ella decidió volver. Ella se impone, ¿no? Se impone. Bueno, si es mujer, si es hombre, es muy él, ¿no? Muy él, o sea, ¿qué te digo? No importa. Dice acá reina de bastos, vas a encontrar a una persona. Si eres hombre, vas a encontrar la divina. La mujer divina que dices, ah, qué mujer tan cálida, qué mujer tan auténtica, qué mujer tan candorosa. Si eres hombre, si eres una mujer, vas a decir, este hombre entiende lo que siento, sin tanto imponerme sus deseos. Uy, qué caray, pajé de copas, muy romántico, ¿no? La persona primero aparece y tú vas a decir, me gusta. Bueno, pues te va a esta persona como a parecer tan cálida. Ese frío, pero te va a llegar este derretir esa frialdad. No toda la gente es fría, vas a decir, ah, no toda la gente es como lo que acabo de experimentar. Luego entonces vendrá el romanceo. Paje de copas te tirará onda. Pero claro, antes estarás en luna, ¿eh? Antes estarás en luna, luna, la verdad que no muy bien. Mientras tanto, ¿no? Muy bien, muy sensitivo, muy sensitiva a la luna. Sintiéndote mal como ahorita. Sintiéndote así gachamente en tus emociones, sobre todo en la noche. Tal vez por la soledad, por la tristeza, por la frialdad de la noche misma. Pero ya llegará aquí alguien que te va a cambiar toda esa visión. Ahora, qué contraste, ¿eh? Se va a encontrar esta energía con esta. En el corto plazo se presentan también. Bien, aquí. A mí me da la sensación de que más te vas a inclinar por esta nueva persona que vas a tratar. O está bien, bien, puede ser una persona que ya está en tu entorno, pero que simplemente la empiezas a tratar más de cerca. Y entonces, chazán, surge aquí este romanceo y este coqueteo. Tenemos energías de Leo. Energías de Leo, de Sagitario. Acuario, te digo. Cáncer, Pisces. Fuerte Pisces. Vamos a cerrar tu lectura con números. Los números de tu lectura, de toda. En fin de la altura. Géminis. Estas lecturas románticas se hacen bien largotas. Ni me doy cuenta cuando veas, ya pasó un rato. Bien largo. Espero que te estén gustando. Por favor, si no les gustan las lecturas largas, háganmelo saber. Si les gustan más cortas, concretas, díganmelo también. Si no, yo como, ¿no? Yo como me entero. Vamos a ver números. Tenemos el número 11. 2, 5, 7. Número 11, número maestro. Siempre es buena idea checar qué onda que dice el número maestro respecto a una situación que tenemos en mente. Te doy muchas ideas. Y número 9. 11, 2, 5, 7, 9. Géminis, hasta aquí tus mensajes. Te deseo lo mejor de lo mejor. TSA, 2, 5, 3, 05. Clic rato. Gracias.